Paul, que me creas, por lo que más quieras en el mundo, créeme, escúchame, me estafaron a mí también, yo no te estafé, no te estafé, ni a vos ni a Antonia, me estafaron, me sacaron todo, yo la plata la deposité y no está. ¡Salí de acá! ¡No te quiero escuchar más mentiras! ¡Pero te estoy diciendo la verdad! ¡Pero te estoy diciendo la verdad! ¡Salí de acá! ¡No te estafaron! ¡Me quedé en la lona! ¡Perdí los ahorros de mi vida! ¡No tengo nada! ¡Esa es una mierda!